Majestad, tengo el honor de presentar a Lady Catelyn Stark, mensajera enviada por su hijo Robb, Lord de Winterfell. Lord de Winterfell y Rey del Norte. Lady Catelyn, me agrada verla. Le presento a mi esposa, Margaery de la Casa Tyrell. Es muy bienvenida aquí, Lady Stark. Lamento mucho su pérdida. Es muy amable. ¿Qué? Milady, te juro que veré que los Lannister respondan por el asesinato de su esposo. Cuando tome King's Landing, tendrá la cabeza de Joffrey. Será suficiente saber que se hizo justicia, mi Lord. Majestad, y debe arrodillarse al acercarse al Rey. No hay necesidad. Lady Stark es una invitada de honor. ¿Su hijo ya marcha en contra de los Lannister? No participo en los consejos de guerra de mi hijo. Y si lo hiciera, no compartiría sus estrategias con usted. Si Robb Stark quiere hacer un pacto con nosotros, debería venir él mismo. No esconderse tras las faldas de su madre. Mi hijo pelea una guerra. No juega a una. No se preocupe, Milady. Nuestra guerra apenas empieza. ¡Majestad! Gerard, ¿cómo está tu pie? Mejor, Majestad. No conocen su tamaño. Es todo. Muy cierto. Tengo a cien mil hombres bajo mi mando. Toda la fuerza de Stormlands y de Ridge. ¿Todos jóvenes y atrevidos como el caballero de las flores? Es un juego para usted, ¿no es así? Los compadezco. ¿Qué? Porque no durará. Porque son los caballeros del verano y el invierno se acerca. Brienne, escolta a Lady Catelyn a su tienda. Está cansada por el viaje. De inmediato, Majestad. ¿Debo regresar después? No será necesario. Rezaré un poco. ¡Solo! Si gusta seguirme, Milady. Luchó valientemente hoy, Lady Brienne. Luché por mi rey. Pronto lucharé por él en el campo de batalla. Moriré por él si debo. Y si le parece, Lien basta. No soy una dama.